Hola a todos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo, Juguetes para Niños y aquí nos vemos otra vez para hablarles sobre mi planta carnívora quiero contarles que estoy un poco triste porque mi planta carnívora como pueden ver no está en su mejor momento hay algunas hojitas que están negras pero demasiadas, creo que murieron y no sé por qué, la verdad hay muchas que murieron, que se secaron pero hay otras que están muy verdes, así que no sé cómo interpretar esto ya quité las hojitas que murieron podemos ver algunas partecitas que quedaron un poco negras pero eso no tiene mucha importancia miren estas como les había comentado hace mucho tiempo, estas plantitas las dejo en el jardín pero ya está empezando a ser mucho frío, así que las saco solamente cuando hay sol pero al parecer no es suficiente para que se alimenten vamos a ver cómo se ven por dentro me siento un poco húmedo por dentro, no sé si pueden verlo parece como plástico bastante interesante me parece bien, sí, de verdad parece como plástico me parece genial que al menos tengo la oportunidad de ver estas hojitas por dentro a ver cómo son interesante escríbenme en los comentarios qué tal les parecen mis hojitas si ustedes tienen recomendaciones me encantaría que me las den y que me ayuden a mantener mi plantita con vida espero que el frío no les esté afectando muchísimo estas hojitas sí, eso es todo lo que tengo que decirles por ahora también las pongo cerca de la calefacción espero que les haya gustado este pequeño vídeo si les gustó denle un me gusta no olviden ver el resto de mis vídeos si no saben de dónde vino esta plantita les recomiendo que vayan a ver todos los vídeos relacionados con mis plantas carnívoras he hecho un montotonón o un montononón escriban sus comentarios lindos en la parte de abajo y no olviden suscribirse al canal adiós